buenos días mirar cómo empieza el día este chaval pedazo taza en las pequeñas publicidad subliminar también estamos aquí en el hotel ya desayunando bien temprano ocho menos algo quedamos las ocho y media con corsino y empezar la jornada del domingo hemos estudiado aquí que la hemos hecho madrugar mucho pero bueno nos agradecemos que haya tenido el detalle de dejarnos desayunar tan pronto así porque la hora de desayuno el domingo es a partir de las 9 y normalmente en todos los hoteles perdemos la hora del desayuno eso porque nos vamos siempre tan pronto porque no así que agradecemos aquí al hotel grande 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 hotel grande son los grandes aquí en canlas de mis así que nada vamos a meternos a esto en faena y tenemos suerte y no nos llueve pues nada ya estamos metidos en faena ya tenemos aquí a corsino y a los vehículos preparados para la primera manga que recordamos es de entrenamientos para el campeonato de españa y oficial para el europeo y vena de cargador europeo efectivamente así que y en principio bueno dani habrá alguna humedad por ahí no porque esto es el fito pues sí supongo que por la zona media así debajo de los árboles esté así un poco vamos y yo pues nada está con cuidado y a ver lo que hay a ver cómo más que mirar tranquilamente a ver cómo está la cosa no sé exactamente analizando bueno pues ahí te vemos ahí metido ya preparado venga si vamos a ver el coche primero pero tenemos momento rápido y escapo y aquí tenemos a dismapeón qué tal bien bien a ver si disfrutamos hoy el día sin agua ayer bien tranquilo menos la última saliste la última y las dos primeras bien y la última bueno con agua subimos tranquilamente bien muy bueno pues nada a seguir disfrutando y que no se torce a esto a ver qué pasa hoy venga hasta luego más por aquí muy bien aquí estamos esperando para salir ahora ya con ganas con ganas muchas ganas además para arriba está soleado está saliendo el sol y despejando la verdad había niebla con la zona de cangas y tal pero bien que venimos de ahí también había una niebla pero bueno pero bueno bien a ver si pasamos el día con un sol venga gracias y el manager y el manager o la manager más parecido a brillante tendrá el que yo no por el reloj de oro bueno venga venga hay que reparar esa marqueta va santo miliano vamos a hacer todo lo posible y a ver si hay suerte porque verlo desde aquí está bien pero tú al final siempre prefieres estar ahí bueno pues imagínate mi madre cuando tenga los dos sí sí claro pero bueno bien al final si te gusta si lo llevas y luego no pasa nada pues ahora seguimos para arriba bueno anda que hoy vas a tener buen día no me madrugo perdón perdón vaya vaya gamba que acabo de meter yo pero mira siempre te acuerdas y está bueno venga hasta luego hasta luego a ver y aquí tenemos al equipo con mejor mecánico de toda la subida y aquí el piloto todo bien bien de momento ayer hice unas entradillas para para teledeporte y creo que salía esto creo recordar que una salía esto así que así que cuando veáis el racing for spain de la semana que viene en las entradillas de los diferentes tal creo que arlos sale por ahí arroz que está en llanera llanera una zona húmeda ahí la zona que lo sello bien hay mucha niña que tal vamos a empezar el día a ver nada que vaya bien esa gorra de cohete baja segundo por kilómetro bueno a disfrutar lo que es de lo que se trata es eso es el tema llegar abajo con el coche entero y el mecánico bien dejaste ya el autocross y todo ya estamos retirados de todo mañana hay que currar otra vez bueno necesitamos todos venga hasta luego ayer hablábamos con él metido ya en faena aquí ya ha metido en faena diferente estamos a ello preparados a ver si pasamos la la de entrenos y luego 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 a echarse a pasarlo bien vale venga hasta luego la segunda apretamos un poquitín más y la tercera cambia el chip de subir un poco rápido y en seco al agua subí con calma podía haber forzado mucho más pero bueno con calma va a estar difícil hoy bueno seco todo esto y arriba va a estar chorrando fejo y hay humedades por ahí y tal no hay que tener cuidado cambia sales con secos y secos y porque opino que toda esta parte va a estar seca y lo de arriba casi fijo que hay muchas partes también secas para cofinho y ahí va a estar mojados tener un poco de cuidado en esa zona y ya está no ya pero ahí está lo difícil subes en seco a tope por decir algo y después dices tú aquí va a estar mojado que es acelerar cuánto desaceleró si desaceleras mucho atrás yo también es lo más difícil de todo bueno está a tantear y luego ya en las oficiales pues ya más o menos ya sabes dónde están esas humedades y supongo que vaya secando también un poco hay que conseguir presupuesto para hacer nacionales y este señor lo conozco yo algo y eso que trae el casco y el coche sin problemas muy bien todo tan rápido como siempre ahí metido todo bien nada nada a ver ahora cómo se da el día que esperemos que no llueva y a disfrutar nada hoy parece que hay poca tal no si eso parece sí pero lo único esas humedades que hay por ahí en algunos ya sabemos cómo es esto que la sombría y demás va a estar durante todo el día bueno pero qué onda pedro vendrá más tarde imagino vamos a saludar hola pedro qué pasa tío bueno bueno aquí rosales clásico cuántos fitos llevan rosales cuántos fitos llevas a ver desde el 96 pues ya son casi tenía yo hasta el pelo oscuro no no yo creo que ya lo tenía canoso bueno pero de momento bien ahí mira mira todo lo que hay ahí dani mira todo lo que tiene la puerta mira todo lo que tiene ahí bueno y aquí seguimos ya correr un poco menos pero bueno ya bueno hombre pero el caso de seguir con la afición y seguir disfrutando con la buena gente de esta tierra ahí está bueno pues que se te dé bien el día vale la puerta con este coche llevas ya la tira desde el año 2006 lo tengo desde el 2006 casi nada y contento con él también venga hasta luego y aquí sac saliendo algunos llegaremos para hablar con ellos y a medida que nos acerquemos ya nos da tiempo aquí exacto había preparado casi ya para afrontarlo no que tal como se dio ayer bien bien tenemos pruebas de presión de gasolina que a partir de 4.500 no corre el coche pero bien rodando poco a poco y haciendo kilómetros y acabó el fin de semana y bueno que ya te toca casi ya lo tienes ahí vamos a apoyar venga vale bueno ya esta zona ya están los pilotos ya bueno pues ahí ya está dan y formoso que era con el primero con el que hablamos y está el vino buenos días hola buenos días venga bueno cómo va la cosa bueno va bien a ver si la carretera se pone ya en condiciones de poder correr en las oficiales de ahora y bueno bueno la verdad es que la prueba es una maravilla a disfrutarlo y aquí buenos días y el piloto que ayer bien no a ver mi junior de total a qué pasó ayer problemas con coche no si en la primera no arrancaba al bajar y que hoy va a ser otro día a ver qué tal venga 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 bueno aquí tenemos a Xavi hola con el que hablamos en Estepona venga mira te toca todo bien no? si de momento a ver cómo está la carretera puede ser que está toda la noche lloviendo y vamos a subir a ver cómo la vemos en plan tranquilo y a la siguiente darlo todo tu primer fito eh? si la primera vez en el europeo cortándolo venga gracias suerte Xavi hasta luego ahí está corujo aquí tenemos a corujo aquí lo tenemos a corujo que pasa Antonio buenos días todo bien? de momento sí pero? veremos la cosa no y como empieza y como acaba exactamente nada así que nada ahí estamos suerte que pasa a mi? que? animado? si poco a poco no? adaptándote aquí al esperando aquí desde que la carretera de momento si bueno es diferente con este que con el otro no? cambia un poco bueno bueno venga bueno fíjate hola voy y aquí tenemos a Tony ahí va el de las cruzadas ahí me he escapado ya se me van escapando ahí va Edgar vamos a superar ahí si más rápido yo es que yo bueno que? que no estamos teniendo un fin de semana bueno Edgar eh? bueno de momento no, de tres mangas llevamos solo una bueno parece ser que las dos importantes van a ser hoy no? si no cambia esto esperemos el tiempo de ayer que no va a servir para nada el coche ahora ya se supone que bien ya funciona perfecto todo bien probamos a ver bueno ahora es probarlo y a ver si podemos tirarnos en las de carrera y a ver bueno puntuar lo más a ver si hay suerte vale? venga hasta luego ahí ya se me ve Gary y aquí tengo a Benito bueno voy a mantenerse en la línea no? y a ver a ver cómo se nos da con mucha calma esta de entrenos que bueno está algo patinoso con el chaparrón que cayó ayer y bueno a ver si para las dos oficiales tenemos un poco de sol y puede ser en seco al final serán esas dos las que cuenten no? si no pasa nada serán estas dos las de hoy nada venga que hay suerte Benito gracias hasta luego suelta Benito Benito seguro que no está contento que no lluvia pero Javi sí Javi sí Javi no creo que quiera agua no en el momento bien que tal el fito? bueno empezando bastante bien me encontré muy cómodo en los secos de hecho fuimos el más rápido pero ya apareció la lluvia y los paisanos apretan mucho en lluvia pero ya mejor no? de momento con el tiempo ya así ahora lo malo es las humedades que te encontrarás dos curvas secas tres mojadas una seca a ver lo que podemos hacer bueno venga suerte venga salgo Javi y aquí tenemos a Mario venga suerte cuidado que viene ahí cuidado que viene ahí cuidado mira mira cómo va el fito ahí estamos eh disfrutando hoy con mejor tiempo eh bueno vamos a ver bueno bueno venga venga a ver que te encuentre por ahí que vaya bien hasta luego ahí está ahí está ahí está ahí está ahí está saliendo ya todos a ver a ver a ver ahí me será el fin ahí me dijeron hay un polaco que habla castellano mejor que tú se me entiende por lo menos algo ¿no? que estuviste aquí en Asturias trabajando ¿no? estuve cinco años en Mieres estudiando y después trabajando de traductor ah muy bien ¿no? sí bien bien bueno pero ahora llevo 25 años en Polonia sin practicar la lengua española no no pero vamos perfecto eh cuando llegamos a Portugal me costó muchísimo me costó muchísimo bueno empezar a hablar si tengo que aprender yo polaco ni te cuento eh no dicen que el polaco parece como el canal plus descodificado ah sí bueno y que tal la carrera ¿cómo vas? bien 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 ayer muy bien muy bien muy bien hicimos tiempos muy buenos y bueno me gusta correr es mi vida a mí me encanta correr entonces ya habías estado aquí y corriendo no no nunca primera vez que bueno competía durante últimos cuatro años en Polonia en los campeonatos polacos saqué tres veces campeón de Polonia entonces ahora mismo empiezo con un internacional a ver ah muy bien bueno bueno en Portugal hemos ganado bien también fue muy buena carrera muy rápida y lo pasamos muy bien bueno el coche va bien y ahora bueno estos son las carreras nunca se sabe esto es muy diferente a Falmerra eh sí venga bueno hasta luego gracias ahí está con este Clio otro compatriota otro compatriota polaco el Niki el Niki el Niki el Niki ahí está no nada que ya no sé pronunciar porque no tiene ni una vocal ¿eh? que ya no lo sé pronunciar porque no tiene ni una vocal es verdad increíble es el Montenegrino y Arsi Montenegrino yo creo que es la primera vez que tenemos un participante de Montenegro aquí en el piso ¿sí? ¿qué tal Manolo? buenos días ¿qué tal? ¿cómo va la cosa? bueno ¿eh? tranquilito ayer estuvimos haciendo kilómetros y nada a ver hoy cómo está el tiempo cómo está la falte a ver si podemos estirar fuerte bueno pues nada a disfrutar hasta luego espero que hayáis podido escuchar algo porque yo no he escuchado nada porque aquí con lo que tenemos es complicado es complicado es complicado ya los probatas buenísimo y aunque sea gallego aunque sea gallego está en este lado ¿qué tal? bien aquí esperando a salir a ver cómo está qué bien el fin de semana ¿de momento? de momento bueno pasando por el sitio y acumulando experiencia bueno bueno nada venga hasta luego aquí tenemos a Migliolo Antonino Millolo ¡eh! ¡Hola chicos! ¿cómo vas? todo bien ¿eh? esperamos que el coche funcione y que vaya todo bien y un saludo a mis amigos asturianos ¡ah gracias! a mi familia morir bien después de la vuelta ayer de Stepanovic ¿es fácil para ti el grupo 3? no 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 tengo problemas con la regulación del turbo ah ah he hecho una prueba ayer ayer mecánica ahora veremos cómo va con el molado seguro sí con el seco no sabe muy bien vale vale venga gracias gracias ahí está Stepanovic que ha reparado mira después del golpe de ayer ahí está tanto en el Col de Saint Pierre como en el Falperra ganó el grupo 3 bueno y con el Stefanoski tuvo un golpe ayer ahí va va y aquí tenemos a Alberto y al final las pregarias de la lluvia no le funcionan bueno al final no ha llovido Alberto eh ahora que eh y lo que toca habrá que hacer lo que se pueda sin seco pero bueno tú aunque sea en seco vas a ir rápido rápido vamos a intentarlo por lo menos que el coche vaya bien que no falle y ya está vale venga hasta luego Alberto venga 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 que tal el fin de venga tío venga 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 quien ta venga 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 ¿qué tal? que tal? ¿o no? perfecto perfecto nada gracias juan bueno estamos ya preparados para la batalla coche en el impresionante volkswagen bueno que bien no de fena es riz el fito good se nos habían escapado porque ya marchaba pero como hay un parón pues vamos a aprovechar mirar qué bien nos ha venido a nosotros ahora que estamos aquí ahora sí ahora sí ahora sí a ver si da tiempo esperemos apura apura que no creo que hola tomagovic what you represent the the fito the silk line hello i like it very much it's very nice but it's really slippery i never tried the the trek which is so slippery so many types of asphalt and but it's also nice because it's difficult it's not not very easy to drive it mm-hmm can you talk a bit about your car the characteristics the power the weight the car is uh two liter engine with a little bit less than 800 horsepower with 1160 kilos okay so it's a it's quite powerful yeah it's quite powerful yeah it is do you have different maps for the different power depending on the track the slippery or not yeah but i didn't use it uh the i this is the powerful map inside now also okay so you have to hold tight there of course we were thinking that it would be a little bit less slippery in this moment but uh i saw the 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 time of another cars and it's higher still more than 10 seconds slower than yesterday because all the lower the the higher area there is a lot of shadow always wet yeah yeah i saw that and everybody will be fine okay thank you good luck thank you thank you well well now let's go with perechowicz yeah yeah a little bit a bit also said that I was asking for a little bit about his impression on the fito said that he seemed to be a hard drive very difficult but it also liked to be a little and that all over all very resfilmed very deslaced and that he didn't get used to a asphalt and that i was not used to it as fast as it was as fast as it was that difficult because it liked that the difficulty and then we asked about the car the characteristics what's the speed and how you can see and demás and it said that he has a little less 800 and it weighs a little bit a little more than 800 CV and it weighs a little bit a lot of tenía diferentes mapas de potencia por eso en función de si está más resbaladizo o menos pues para ajustar con menos caballos o con más y decía que no que tenemos que tiene varios mapas pero que tiene puesto el de máxima potencia que no lo va a cambiar y que todo comentario que hay que agarrarse fuerte así que bueno que es un coche muy potente y bueno evidentemente pues con estas condiciones de piso es complicado y que él decía que estaba mirando los tiempos y que aunque bueno que está seco que son muy altos todavía o sea que supone que habrá bastantes humedades arriba comentábamos que toda esa zona sombría que va a haber humedades seguro que bueno que vamos a ver ahora bueno y aquí tenemos el coche falta el piloto y vamos a verlo bien porque el otro día lo grabamos pero no sé cómo se verá porque en la entrevista que le hicimos tampoco oscurillo la verdad y aquí estamos viendo el coche lo veíamos antes un poco por dentro vencedor en falperra que bueno y en las dos carreras de 700 caballos pero aquel tampoco la potencia tiene más me dijo un poco menos de 800 este pesa menos 300 kilos menos aproximadamente ahí se nota ya y esto que te decía yo antes porque claro el año pasado cuando hicimos lo de gil clima en son los grupos en falperra así que venía una pegatina como ésta si lo ponemos y lo que pasa que uno en los de las categorías porque ahí había categorías 1234 y estos son los grupos dentro de la categoría 1 de carrozados y luego a su vez hay del grupo 1 al grupo 5 en función del pf los más potentes los coches más competitivos que tienen un factor de pf más pequeño más bajo el número son el grupo 1 son los coches más potentes entonces aquí tenemos cuando se ve el 1 es que el coche tiene mucho caballaje claro para los que somos antiguos el grupo 1 era los derivados de la serie eran los más modestos no aquí es al revés aquí los grupo 1 son los más potentes y fijaros qué pasos de ruedas y que en la sección de ruedas delantera la rueda a ver curiosa muy pico y un detalle ahí está el transporte y ahí está cesar tal cesar cesar fotografía de esa competición con toda la mayambre de la competición pero si estás aquí ya se sabe que es competición un año después y mira qué disco con prótesis de esto voy patrocinado por acuña fombola así prótesis pero más bien son de las buenas esas material bueno buenas piezas vamos a hablar de neumáticos viendo el y subis y este que hablábamos de perekovich que tenía casi 800 caballos y vamos a hablar una cosa de pirelli porque ya sabemos que en lo que son en las marquetas y en las fórmulas pues llevan el código de colores como en la fórmula 1 ya sabéis los rosas son los ultra blandos los rojos los blandos los amarillos ya son los medios cambian los carrozados que llevan las letras amarillas que es lo que siempre llevaron de pirelli p cero y lo que marca la dureza o no es estas letras de aquí abajo dsb es el compuesto más blando que tiene ahora mismo pirelli y luego hay otro que es el de ss que es el siguiente el siguiente grado de dureza o de blandura un poco menos blando que este porque aquí en montaña sabéis que se usan gomas muy blandas porque al ser recorrido muy muy corto pues hay que entrar en calor rápido y en este caso que habrá humedad tiene que llevarla blanda para que agarre mucho mejor que por cierto el parón es debido a parece ser que ha tenido una salida de carretera el polaco con el que hablábamos antes que estaba aquí trabajando en asturias esperemos que no que sólo sea chapa y ya puede ser poquita cosa hablando con él antes y parece ser que es por eso el parón que tenemos aquí estamos viendo la sabón neumático goma nueva blanda tiene pinta de ser muy blandas para para su primera manga de carrera porque ayer eran los entrenos del europeo y empiezan ahora entonces estrenan juego no decíamos que aquí no veíamos en cambio ninguna marca identificativas tienen un código de barras que sea por lo que distinguen las durezas y demás porque a simple vista no vemos ninguna marca más que lo que son las dimensiones de así que es un poco lo que comentábamos también con los frenos de acero el audio de tm ya frenos de carbono pero no de carbono tardan muchísimo en temperatura y claro eso en montaña es un problema grave porque no te da tiempo prácticamente a calentar entonces nos comentaba josé antonio que es probable que los cambien por los frenos de acero por el carlos para circuitos y en carbono sí 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 claro los calientas en la vuelta de formación y tal pero claro aquí no hay forma de calentar aquí ya vamos a verlos totalmente frío ya que lo tenemos aquí y aquí la camarina todos estos llevan frenos frenos de acero todos ellos sí estamos lleva frenos de carbono esto es carbono mira esta es abón también mira aquí sí que tiene una marca dani pero bueno esa es la marca de estas no tiene que ver y esto lleva 320 de rueda el dtm 320 70 sr y ante 18 a ver jordi tienes un momentín aprovechando el parón para que nos cuentes un poco del coche del coche bueno este es un cap 2017 r y bueno la diferencia con el otro cap es que tiene 100 kilos menos de peso y 100 caballos más y la otra gran diferencia es que lleva con todo de tracción lleva bs lleva el trote lleva los mapas de potencia aquí bueno puedes configurarlo mucho en función de cómo esté la pista más rápida más lenta y aún estamos aprendiendo cómo se tiene que tocar todo esto porque hay claro hay mucho botón esto es para profesionales y nosotros estamos bueno le estamos cogiendo el tranquilo y con mucho cuidado de no de no dar ningún golpe porque es diferente bueno creo que arrancarlo ahora para que sí gracias pues esto va a ponerse en marcha de nuevo y seguimos y el piloto de pero aquí está el piloto llegará y vamos a aprovechar para hablar un poco con él pero supongo que ahora que ya rujen los motores aparecerá por aquí el piloto austriaco ahí está no no bailoto no bailó por isipano o y todo lo que hay ahí o la información como camina eso ahí calentando aprovechando para calentar ese neumático que está frío y 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 Gonzalo Díaz, el que siempre digo Gonzalo García, Gonzalo Díaz. La rosa sería ultra blanca, ultra solta, la más blanca toda. Aprovechan para calentar. Ahí tenemos más, ahí está Hiraola, si no me equivoco. Aprovechan para calentar rueda aquí. Exacto, tienen que ir toda esta recta. Joder, qué susto me dio. Son más peligrosos los patinetes. Sí, son más peligrosos que los coches. Ahí van los arrufados. Cuidado, los arrufad y los notería. Cuidado con estos. Gran premio de los mecánicos. Gran premio. Ahí está. ¿Qué? A seguir. Pasamos ya de los coches y vamos a ir al tema pesca con corcino. Vamos a ver una trucha. Dice corcino que hay una trucha por ahí. ¿Dónde está la trucha? Con la camarina complicado de ver. Ah, sí. Pues ahí está la trucha. Que lo sepáis, que hay una trucha aquí, justo antes de la salida, aquí en el río este. Bueno, volvemos a los coches, ¿no? Bueno, ahí estamos, hemos hecho ese parón para ir a la pesca, por si no habrán aficionado, ahí lo tienes. Bueno, vamos para allá. Estamos llegando a la zona de salida. Aquí está ya el ambiente previo. Este que está viendo desde aquí, pues ese inicio de la manga. Ahí está. Vale, aquí están llegando ya los que faltaban. Dos fórmulas y el último Merli, el gran favorito. Vamos a verlo y preparado para salir. Cuidado, que te comes el corno. Ahí está ya saliendo. ¿Cómo salen los cacharros? No robando la mano. Justo, justo antes de salir. Sí. ¿De la presión? Bueno. Está quitándole, sí, quitándole un poco de presión a las ruedas. Y unos ajustes. Sigue todavía con la batería ahí conectada. Mirá, eh, lo que tiene ahí atrás. Ahí va desbumpándolo. Este es el señor de la TPA. Míralo, ahí está. Este es el mapa de esta subida al Fito. Entonces vamos a explicar un poquito lo que hay por ahí y dónde estuvimos allá, ¿no? Exactamente. ¿Vale? Hoy está claro que estamos aquí abajo. Exactamente. La salida. La salida. Y ahora vamos a ir a grabar, Corsino y yo, aquí al cruce de Collía, que es el primer cruce que hay. Eso, yo me quedo aquí justo en la salida. Esta parte inicial, ya veis que es muy rápida. Esta es la zona de la recta, por aquí está la Chicán. Y luego ya en la segunda mitad, cuando ya se empieza a hacer más virado, más entre bosque, más sombrío, que es donde está la zona de más humedades. Y ahí estuvimos nosotros más para aquí arriba, por aquí. Sí, sí, están marcados por aquí. Sí, 20, 21. A partir de aquí. Yo estuve en el 20. Sí, estuve en el 20, a partir de ahí estuvimos grabando. Sí, hasta aquí, hasta Cofiño, toda esta zona. Esta es la zona más mirada, más difícil, porque son zonas muy parecidas, enlazadas. Y hay que conocerlo bien, ¿no? Para pasar que... Un año estuvimos grabando en la curva esta, antes de Meta. Sí, que es una curva delicada también. Sí, también, esa es un poco complicado, porque viene de esa recta. Sí. Y ahí está. Está 5 kilómetros, 350 metros. Hasta... Subida internacional. Y este es el mapa, y por aquí, pues ya. Hacia la salida, vamos. Venga. ¿No quieres que vea cómo pasa el tiempo por todos o qué? Ay, 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 muy bien. Dice Castillo que está tan joven como siempre, mentira. O más, o más, o más, o más. No estamos igual de jóvenes, ¿verdad que no? O más, o más, o más que antes. Teníamos el pelo oscuro antes, más guapos que éramos, y ahora mira, todo blanco, todo blanco. Hasta arriba, sabía. Bueno, ¿qué? ¿Cómo va la cosa? Y de Andalucía en Asturía, con la familia. Es más, que viene el tiempo un poco andaluz hoy, ¿no? Hombre, una alegría, otro año más aquí. Bueno, bueno, pues nada. A ver qué tal se nos da, ¿eh? Veremos lo llevarte y usted desde el día de ayer. Bueno, un poco mojado en una parte, pero bueno, lo demás bien, más o menos bien, ¿no? Sí, que nada. ¿Qué parte estuvisteis viendo, ayer? Arriba, arriba, entre el puesto 20... ¿Algo de cofinho? Sí, sí, por ahí, por lo que ha llegado, ahora ahí, más o menos. Sí, que nada. Un buen sitio, buen sitio de humedad, buena horquillita, ¿eh? Hoy toca más bajo, y toca un poquito salida, ¿no? Ya, sí, 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 hoy por aquí, hoy ha más relajado. Así está. Bueno, venga. Venga, bueno, bueno. Venga, diputada. Ahí estamos. Vamos allá. Ya tenemos a Dania Corsino por ahí caminando, que se van para la zona. Esto es la zona de salida. Ahí estamos. La clasificación que tiene de los Sport Car. Ey, ¿qué pasa a los parentes? Voy a ir yo por la grúa, ¿vale? Quédate tú aquí en el coche, y yo voy avisándolo. Qué guapos estás hoy. Hola, ¿qué tal, campeón? ¿Cómo estás? Preparado. Sí, bueno, boledario, ¿qué tal? Hola, buenos días. Hola. ¿Cómo va la cosa? Bien. Bien, va, bien. Me ha quedado menos. Bien, bien. Estoy anchas, manos, ruedas. Hola, para ver. Aquí, todo personal. Hola. Ahí está, Íñigo. Y nos vamos ahí. Yo voy a estar ahí en la salida, en la zona aquella. Ahí, suspación de esta recta y es un poquito más arriba. Otra vez. Por lo que se ve. Tienes aquí. Aquí tenemos seguidores de la camarina. Es más de la TPA. El de la TPA, sí, señor. ¿Tú eres? Vicente. Vicente y tú. Pilar. Y Pilar, ¿dónde soy? De Llanes. De Llanes, está aquí al lado, ¿eh? Estás aquí al lado, ¿qué tal? ¿Tuvisteis ahí también? Sí, sí, sí. Bueno, el agua nos tocó bien. ¿Estás bien con paraguas y tal o...? Ah, bien, bien. Bien, ¿no? Sin problema. Bueno, venga. Hasta luego. Venga, hasta luego. Pues ya está bajando. Los vehículos... Después de la... Después de la más anterior, primera panca del día. Está aquí a los patos. De la que... El europeo, el más rápido, pues fue... Berlín, como no. Creo que el segundo fue Javi Villa y el cuarto Gonzalo Díaz. Los dos con el BRC. Porque esto sí que estamos hablando ya que en el europeo ya sí que era carrera frutucia. Lo cual, bueno, pues muy bien para los BRC, con esa segunda y cuarta posición. En los carrozados del europeo, fue más rápido el austriaco, el gran dominador de momento, de la montaña europea, el de los 700 caballos. Y el campeonato de España, Ordóñez, fue el más rápido, en esta vaga de entrenos. Y Asenjo en la categoría 3. Por supuesto, Javi en la categoría 2. Pues ahí estamos viendo cómo van bajando. Los participantes, bueno, la mala noticia es que yo se veía ahora, tuvo problemas mecánicos, bajaba el coche de abajo antes. Y bueno, a ver, como la costa iba, Mami, Rodríguez, el calor. Y ahora aquí está Mario, que es el que hizo más rápido, el tiempo más rápido ahora. Pero recordamos que Campeonato de España es manga de entrenos, manga de entrenos, para Campeonato de Europa ya manga oficial. Bueno, ya todo lo que nos queda, las dos mangas que nos quedan, mangas de carrera. Luego en el europeo, luego, viene a Campeonato de España. Así que, bueno, queda prácticamente casi una hora para que salga. Y muy bien, y Yolo, que quedó el segundo en carrozaos en el europeo. Está el segundo tras del Eustrem. ¡Gracias! 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 Ahí tenemos el Volkswagen, el gran favorito en turismos, que en esta manga, segunda manga oficial para el europeo, y segundo también para la Campeonato de España, pues ha tenido que abandonar por algún tipo de avería mecánica. Esperemos que pueda reparar para la siguiente, porque nos privaría de un espectáculo importante con este aparato. ¿No? ¿No graba así para aquí también? ¿Sí? Los coches, cuando salen o es... ¿De qué? Yo. Yo hago así y... Y para ahí. A ver si me engancha a mí para... Mira, ya te he grabado aquí, ya está saliendo. Aquí ya te estoy... ¿Cómo te llamas tú? Óscar Lleras. Óscar de... Carabia. De Carabia, ¿eh? Ahí está. Míralo, ahí lo tenemos. Va a salir en la camberina. Ahí la tarjeta esa que te di, vas a verte. Vale. Venga. Pues eso, que estamos teniendo una manga súper accidentada, esta segunda. Bueno, entre averías y todo esto. Eh... Por lo menos... Uff... No sé cuántos coches. Isaac Moro, problemas con el coche. Hugo con el Subaru que tuvo un ligero toque. Garicoy también tuvo... Un toque. Eh... También tuvo que abandonar. En fin, no me acuerdo. Ya son unos cuantos. La verdad, Formoso también tuvo problemas. El caso es que... Llevamos un montón de... De parones. Y... Y bueno, menos mal que no soy alérgico al polen, porque fijaros cómo está esto, eh. Fua. ¿Cómo está esto? Y bueno, que esta manga está durando un montón. Está durando un montón. Tengo a... A Dani... Ahí un poco más arriba con... Con Corsino. Creo que están ahora mismo eh... En el segundo grado de cocción. Porque ellos no tienen la sombra que tengo yo. Están al sol. Está cascando pero de lo lindo. Y además creo que sin gorra. Por lo menos Dani me dijo que estaba sin gorra y que ya empezaba a salirle humo por las orejas. Así que no sé. Esperamos que esto retome. Pero también tenemos un problema. Es que parece ser que hubo un vehículo que fue dejando... Aceites... No sé. Sobre un kilómetro. O sea que tendrán que estar limpiando toda esa zona. Así que nos vamos a tomar las cosas con calma. Yo mientras tanto pues estoy aprovechando. Y... Siempre que puedo hacer algún directo en el Facebook. Ayer quería haberlo hecho. Pero debido a la falta de cobertura aquí en esta zona. Pues no se puede hacer. Y ahora aquí en esta parte de la salida. Pues sí que estoy haciendo. Aprovechando los parones. Porque cuando... Cuando se salió Gary. Pues luego tuvieron que volver a bajar. Tanto Mario como... Como Edgar. Como Benito. Y... Y... ¿Qué más? Y Javi Rodríguez. Entonces os pude grabar aquí en... En directo para el Facebook. Ahora sube la grúa. Y bueno. Está la cosa animada. Porque la manga esta... Eh... De momento... En el Campeonato de España. El más rápido... Es en Turismos. En la categoría 1. Es Janssen. Pues un segundo y pico. Le saca a Jordi Gatch. Y a... Y a Fon Bonas. Están más o menos ahí. Igualados en tiempo. Y en la... En la categoría 3. En la de los CM promoción. Pues ha vuelto a hacer... Eh... Mejor tiempo... Benito. Pero ahora ya no con esos 3 segundos de diferencia que tuvo ayer en la manga mojado. Sino que... Solo creo que dos décimas son... Con Asenjo. Están ahí ahí. Cualquiera de los dos puede ganar. Y también muy bien Javi Rodríguez. Que ahora en seco. Que es lo suyo. Como buen canario. Pues también ha hecho muy buen tiempo. Y... Y está tercero. Pero yo creo que bueno. Que la... Que la victoria en esta categoría estará entre... Entre Asenjo y... Y... Tiene bastante favorable. Y como por supuesto... En la categoría 2. Javi. Si no hay ningún problema. No solo ganará Cabrato España. Sino que va a quedar también bastante arriba. En el campeonato Europa. Segundo. Puede que quede segundo. A ver. Vamos a ver. No pasa nada. Vamos a decir nada. Pero a ver lo que sucede. Y aquí estoy cargando... La batería del móvil. Porque... No ves como chupa... La batería. Esto del Facebook Live. Así que... Bueno. Voy a seguir aquí a la sombra de un rato. Hola. A ver qué pasa. Ahí se acaba esta manga. Muchas gracias. Tienes un rato de bands... bueno aquí entonces como tú por aquí si ahora está esto ya con el ímpico y los caballos yo creo que este hombre desde que fue a los circuitos con vallín pero cuando viste que dije no mola más así que acabó que como va la cosa el viento bueno venga aberto pues nada ya puedes también si quieres decir cómo quedó esto porque merl y el más rápido que en el tiempo intermedio tenía mejor tiempo javier y yo se va a decir que iba también pero que iba bien de tiempo también mejor tiempo para cristian merl y como era de esperar con 2.26 y luego javier con 2.33 y en carrozados europeo categoría 1 habería de karl shager que era el que ha dicho mejor tiempo por la mañana mejor tiempo humberto llanses por delante de de gach que son además también los dos primeros de la categoría 1 del campeonato españa en la dos campeonato españa en la absoluta obviamente javi villa con gran diferencia y en la categoría 3 del campeonato españa pues ahí está la lucha porque tenemos poco más de una décima de diferencia entre benito pérez y mario seco que están ahí los dos luchando por la victoria luego ya está javier rodríguez a segundo y medio bueno pues nada que era eso tan largo que tenía esto ahí que era una cámara eso a mí me estaba me estaba apuntando con una cosa muy larga oye que está saliendo el viento oye 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 bueno vamos a ir hasta el catering de corsi no si venga talo que es eso a ese soy yo es verdad mira mira lo que acaba de grabar la cámara como yo que soy cabezón de por sí ya que guapos venga hasta luego ahora vamos allá están bajando ahora los coches de esta bomba accidentada y larguísima segunda manga y fijaros que corcino se la monta se la monta de corsi no mira donde lo tenemos ahí como un señor hombre ahí estamos buen provecho estamos ya hay mala sombra de maravilla así que nada vamos a si descansamos un poco porque vaya vaya a las tres y media qué bonito se ve el río aquí en asturias aquí en arriondas pero qué mejor se ve la vida con un bocata de la mano este hombre mejor este hombre es garantía de éxito sin embargo luego tenemos a otro que en vez de estar comiendo que tiene aquí bocata no sé qué está haciendo la gente mira estamos poniendo ahora que el horario de salida de última venga va a ser a las 15 30 para que la gente lo tenga claro porque eso es importante espero que la gente se lo agradezca que está dejando de comer chaval bueno yo yo sí que voy a comer a seguir comiendo hola bueno dani que han llegado casi las tres y media así que nos vamos a ir si acabas de enterar que no vamos a ver el del bus va en el problema de caja de cambios ya que sea complicado imagino que será difícil de reparar si bueno se ha roto la caja evidentemente no da tiempo a cambiarla a ver tuvo tiempo porque como el paro y tal tuvo bastante tiempo a ver depende digamos de la entidad de la avería bueno vamos a verlo el caso es que ahora nos vamos ya hacia la zona de salida para esta última manga esperamos que acabe pronto el tema porque vamos con unas dos horas de retraso sobre el horario previsto y vamos a este señor dejar que marche de marcha ya para casa tranquilo que ya nos ha dado aquí el catering espectacular así que nada venga buen viaje y bueno así está hasta luego vamos para allá pues ya nos estamos aproximando la línea de salida tenemos ahí el 0 efectivamente oímos ya sirenas por atrás a que están llegando los primeros para tomar la salida en esta última manga y el cielo como está de anillos sin paraguas esperemos que no llueva y tenemos aquí a una nueva promesa de autocross nacional asturiano bueno el año pasado en categoría de junio este año ya en categoría promoción dos segundos puestos dos primeras carreras o sea que nada está bastante bien está bastante bien a ver si podemos seguir con esa racha de este campeonato es un objetivo hombre que tenga el campeonato para las tiras como sea ya están ahí los coches así que voy a la labor y y y y y ¡Gracias! 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 Apostamos muy bien la temporada. Una carrera libre, que nos deja el jefe correrLE, de vez en cuando, y que , y tuvieron problemas de presión de gasolina y fuimos cada vez peor. pero aquí ya no nos dejó ni salir, pero bueno... Bien, ahora contentos, a ver si vamos a reparar, y para Moncón, 15 días, que es la de casa. acrylic. Era el coche... y aquí el piloto. Y aquí el piloto... Ya entero. y ya podemos decir dos completos estamos aquí muy muy sonrientes muy contentos porque sobre todo los asturianos como asturianos triplete asturiano del campeonato de españa victoria absoluta en la categoría 2 para javi villa victoria en la categoría 3 para benito pérez victoria en la categoría 1 pero es que además ha ganado también la categoría del campeonato europa javi ha sido segundo el campeonato europa absoluto detrás de cristian berlin que ha sido el ganador de la categoría europeo o sea que vamos a un resultado absolutamente inmejorable para los estudios asturianos y para los españoles en general también porque del europeo en carrozados primero fombona segundo y ansens cuarto gach quinto ordóñez o quinto girard de la casa y sexto ordóñez hay un montón de españoles dentro del europeo el gran favorito el piloto después de la avería que tuvo pues ha conseguido reparar pero de emergencia más que nada para clasificar ha salido de esta manga pero salido a ritmo lento ha hecho un tiempo muy alto y ha conseguido clasificar con estaba dos mangas para sumar algún punto que lo interesante que el campeonato pero ya sin opción de luchar aquí por la victoria que ha quedado entonces tenemos españoles y formó en esta manga ha bajado cinco segundos el tiempo de lo anterior de llanses y acabó ya no es el triunfo absoluto así que así están las cosas asturias muy presente en esta subida al fito no sólo el campeonato españa sino el campeonato de europa y estará contento porque bueno la edición número 50 de esta subida pues final y esta última manga ha ido la verdad si estábamos con la anterior o sea de hecho en menos de un bastante menos de una hora acabamos cuando nosotros estamos casi cuatro horas es que yo no sé si aguantaríamos otra manga como la dos y es que el fito la primera vez que se viene pilotos del europeo se les atraganta mucho ya habíamos comentado todo el fin de semana que están acostumbrados a sumidas mucho más rápidas más anchas esto es otra historia y después ha habido golpes de perekovich de mubich averías cantidad de abandonos de los favoritos de eso toda la categoría de carrozados europeos y pues al final se han impuesto los de casa tenemos que felicitar también a david de gil clima locura porque es su cumpleaños y si fue ayer o hoy pero desde luego un amante de la montaña como él y que cumpla celebrar así que felicidades y nada de nosotros ahora ya vamos directos hacia la zona de digamos para hacer las entrevistas tenemos que ir a coger el fotocall y el soporte y luego ya pues nada ya a ver si ya matamos y acabando de una vez que ya estaba bien vamos tranquilamente dando un paseo hacia riondas y miran por donde encontramos al padre la criatura a esta de servilla porque si javi corre muchos gracias a este señor que fue el que desde pequeño lo metió en el mundillo el que le metió la afición y el que lo llevó al karting y todos los pasos que me acuerdo en el 2005 cuando estuvimos allí en la gp2 que me recorrí el circuito mamelón pero anda por ahí hamilton y unos rizos que él tenía de acuerdo yo en 2005 que parece que fue ayer pero ya pasaron unos años bueno 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 supongo que ayer te decía yo que el segundo oye muy optimista ya no se puede oye más lo siguiente ya es romper la hucha y comprar un motor v8 como si como decíamos como decíamos dan y yo bueno comentaba dan y que solo el motor de la barqueta de de merly más que el coche el objetivo es bueno es intentar tener un coche con el que puedas ganar cualquier campeonato nacional entonces gastando pues mucho menos que una barqueta que barquetas como de fabioli o merly no están en ningún nacional pues con mucho menos dinero puedes ganar puedes estar ahí es el objetivo que intenta buscar y yo creo que lo consiguió porque a ver no sólo es javi tenemos ahí a gonzalo se ha hecho quinto el capa tu ropa lo comentamos antes tenemos a benito muy fuerte tenemos un montón de coches muy bien el trabajo está hecho y habrá que intentar mejorar un poco dentro de lo que se pueda pero pero bien y además no hubo ningún problema que siempre sale algún problema del coche pero mira hoy este fin de semana este año la verdad es que salvo nada un problemilla en este pon a tonto el resto fiable si en francia como en falperra van siendo fiables a ver vas encontrando los los pequeños fallos yo creo que es un motor de la moto que le acoplas un turbo y que lo exprimes de tal manera pues hay que buscar los mapas motor para ir tranquilizándolo en determinados sitios y hay que hacer un poco por el motorín también el solo con javi siempre nos queda esa espinita de la fórmula 1 con mv que estuvo ahí tan cerca son cosas que pasan en la vida a otros los pilló en su empresa y en temas familiares y en lo que sea estaba ese contrato la crisis llegó a la fórmula 1 como llegó al resto del mundo fue cuando abandonó efectivamente bmw toyota honda todo el mundo tuvo que acortar presupuestos y bueno nos tocó mala suerte y la pregunta del millón que haría javi con el coche de merly aquí no no sé realmente merly supongo que tiene un piloto muy profesional no porque coges ese coche harías no se sabe bueno pues nada oye pues enhorabuena habrá que celebrarlo ya que estáis en casa claro y además hombre con benito también que ganó ahí también en el cme promoción la categoría 3 y queda en casa también aquí no ya que dentro del equipo tienen que estar contentos y si tenemos que ir a ver a ver si paga algo hoy es el momento bueno gracias a vosotros dani ya tenemos aquí a dos de los tres ganadores en una edición asturiana al final de españa triplete capturó por una victoria el segundo puesto vamos casi casi no se puede pedir más hoy tenemos aquí a dos de los tres ganadores así ahí los tengo lo que pasa que aquí tengo el sol vamos a hacer los estudios aquí para aquí para que se os vea bien bueno este doble te esperabas algo así porque vamos no no pintaba para nada aquí va a ser así la verdad es que el sábado teníamos bastantes dudas el domingo tal y como estaba la primera manga pues ya lo dábamos por finiquitado casi pero bueno mira cosas del visto al final cuando se suponía que iba a caer en otra chubascada aguantó y nos permitió ir exprimiendo un poquito más el coche conociéndolo un poquito no sabéis pero la segunda vez que me subo en él y bueno la verdad es que es bueno empiezas a bailar mejor con la novia esta nueva y que sea la edición número 50 oye también es efectivamente estar en el digamos en el pódium de ganador de la edición 50 pues es una motivación extra para las todas aquí de los participantes el piloto que había participado en la edición más antigua de mediados de los 70 ya estuviste en algún fito o sea que estaba andrés vilariño con la duda de 79 la primera creo recordar yo creo que antes con el sélex aquel que casi nada no yo ni nada y aquí el año vamos a primera victoria y ahora sabe lo mismo sabe mejor sabe como sabe mejor yo creo porque digamos el año pasado fue una de agua otra de seco en una le metió dos a mario él me los devolvió pero lo justo bueno y aquí hoy pues peleamos los dos a igualdad de condiciones pista seca este hoy el domingo entonces sabe bien creo que bueno tenemos ritmo podemos creo que podemos estar con él quizá nos falta un poco de confianza en esas curvas rápidas ahí nos falta un pelín trabajar pero muy bien muy contentos lo que tú dices además la 50 aniversario de la ciudadcito pues probablemente contentos de estar aquí hasta el campeonato interesante porque también javier rodríguez está ahí que ya hizo segundo y cero tú tienes un primero y un tercero mario primero y segundo o sea que estáis los tres y el tiempo es muy cercano además muy cerca javi estuvo ahí también rozando estando con nosotros casi a la décima y muy rápido se pinta que va a estar muy fuerte en los días de campeonato pues nada a celebrarlo además tienes que celebrarlo con javi villa que hablaremos luego con él pues con esa segunda posición y la victoria que de españa no pues bien muy bien pero ahora hemos todo junto luego venga y todas las vidas y los 2 esperado por javi precisamente no está aquí todavía no están verificando seguramente pues cuando venga javi ya acabaremos aquí haremos la entrevista y el señor dani y quien suscribe podrán descansar en principio bueno podrán descansar de esto pero empieza el resto porque hay que hacer el vídeo la camarina tú tienes que hacer todos los comunicados para las webs las fotos de fotos para el clicker vamos a disfrutar vamos a seguir disfrutando de momento de estar aquí tengo a alberto alberto y lorena y lorena de cantabria que son los papás de este nuevo piloto que tenemos aquí jorge qué tal así que nos vemos los vídeos si te gusta que te gusta que más te gusta hoy que eres que se vuela el que más te gusta que es lo que sabe este tío este sabe mucho que hay mucho ese que si hacemos una foto juntos para que la tengas de recuerdo te parece cuáles de los coches que es el que más te gusta de los que vieron aquí hoy cuál a ver y hay amigos te vas a ganadores si y te pudiste hacer una foto con él o algo pues hay que intentarlo hay que ir allí a hacerse una foto con verle allí que tiene para llegar la asistencia vale pero te vamos a hacer una foto con si no tienes con verle por lo menos con nosotros vamos a hacer una foto ahora venga y tu saludo a la gente de la camarina venga dani ya ahora estamos como protagonista aquí de los protagonistas pero el que nos faltan los ganadores y ascurianos y ganadores pues aquí tenemos a gallivilla ganado de campeonato españa categoría 2 y la general y europeo segundo absoluto primero del grupo el 2 sc muy buena carrera ya sabemos que eso es imposible pero pero bueno ahí por delante de todo el resto de pilotos del europeo si salió bien el fin de semana teníamos mucho miedo con el agua sobre todo para la última no es lo que estaba retrasando y antes de salir se puso feo no nos daba igual la verdad después de la mañana encima que hablamos muy rápido y medio de agua medio seco la maga que habíamos hecho en seco a mí me valía porque ahí teníamos la referencia que buscábamos y en general pues pues sí estamos muy contentos ambos tres carreras del europeo estamos rodando mucho más rápido que veníamos hasta ahora nos metemos a 12 13 por kilómetro de merlin que es nuestra referencia cuando está tirando entonces bueno empezamos a mantenernos ahí en un hueco y en una fiabilidad que yo creo que lo merecemos después de estos años y ahora estás segundo segundo campo de europa primero del grupo 2 sc hay que buscar presupuesto para ir a romper la lucha la verdad que es una pena no coincidió que hicimos las tres primeras plancia en portugal aquí las cosas van bien te encuentras segundo de campeonato europa pero pero no sé si hay que hablar ahí con el jefe pero buscar selección a la selección asturiana si la verdad que sería lo suyo y en este caso no es que sea el equipo si no es que somos el fabricante no tienes el fabricante asturiano equipo asturiano piloto asturiano nos encontramos a los asturianos a ver qué pasa pero de momento tenemos llegamos hasta aquí y se verán oye y gonzalo muy bien también si en general equipo está trabajando muy rápido y ha rodado muy rápido en francia la verdad en portugal iba muy rápido tuvo el precalza y con la cadena son cosas que que pasan y que llegan aquí lo mismo era su casa pero el fito aunque la conozcas es complicado no tiene muchas curvas y bueno cada día mejorando yo creo que al final de año ahí va a acabar cada día le coge más confianza normal lleva tres carreras pero bien que va a ser un buen compañero para para tirar fuerte y no tenéis ahí a benito primero también de la categoría 3 con javier rodríguez también en el podio o sea que hoy en banco tenéis fiestas y fiestas vamos totales y bueno ya ni vino ya ni estábamos los cuatro en el podio en este fondo gonzalo y yo seguimos primero y segundo y en este caso porque aquí si llevamos el primero primero y tercero comentó y con javi y hombre pues están los dos ahí peleándose el campeonato de españa con mario y obviamente quieren tardar la vuelta eso no hay que poner los bancos ahí delante pero yo creo que a veces están los dos tirando uno con otro javi en su primer año pero está jugando muy rápido benito ya conoce de años anteriores yo creo que entre los dos se van a empujar bastante y puede hacer que la cosa tiene más arriba y tú bueno amigo yo se va que ha tenido mala suerte si la verdad que sí lo hablábamos todavía ayer no estábamos arriba jolín que vienen todos muy rápidos habíamos hablado que podíamos pelear los dos por ese segundo y ese tercer puesto aquí en el fito de la general y así hubiera sido se vio en la última y aunque no haya tenido las mangas del principio no la diferencia como tampoco es muchas son tres cuatro décimas pues estaba peleando yo creo que por delante del resto del europeo hubiéramos estado los dos ahí peleando por ese podio y bueno al final las carreras a veces traen estas cosas pero bueno creo que él sí continúa un poco el europeo a ver si se le van centrando un poco las carreras y puede mejorar los españoles a ganar europeos lo veo lejos tenéis tiempo con 71 años que lo tienes ganando en europeo y aquí o sea que tenéis años ahí se marcó se marcó una carrera y el coche es nuevo el otro día casi no hizo kilómetros y se marcó una última manga ya para arreglar el fin de semana que dices mira aquí está la verdad que cuando lo iba la crema del mundo política no leí pero iría a buscarle ahora y se marcó la última tanda para decidir el fin de semana bueno y un grande javi así que bueno pues eso celebran las condiciones y nos vemos en la cosa especial hay en la vida fijaros el detalle no 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 fijaros el detalle de la hombre como que comer una hamburguesa también bueno algo pudiste vamos y que tal y que hemos estado la cosa ayer vaya día que nos pasó porque vamos la rótula lo que hoy marcaba aceite el coche no sabíamos la presión si no tenía era un sensor que fallaba un poco pero ya pudimos hacer todas las mangas pero noté esto que me faltaba un poco de ritmo en llegar a meta es que además las dos veces me quedé abajo entonces me faltaba la segunda entre los que fue en seco para poder tirar bien hoy porque la última tiré fuerte y ya hemos pronto a ver esos cuatro estamos en el mismo segundo yo creo que para estar a ese ritmo en la primera de carrera de hoy necesitaba esa manga que suele estudiar todo bien de sábado a domingo no había apuntes nada va a ser otro año emocionante con dos cuartos y que no haya que arreglar el fotocop oye si ganas y hay que arreglarlo pues estamos ahora con el señor joseba que teníamos dos españoles en el podio pero al final una pena porque en esta última manga estuviste ahí en tiempos ya en el ritmo o sea que láctima lo anterior ya el pupas soy el pupas no pero ya ya se sabía que estábamos ahí y bueno antes de en el último parcial me había dicho 0,7 estaba delante javi javi me solía meter en el último a mí 0,5 hubieran sido las dos super pues como ha pasado ahora super cerca y hombre también pues no es lo mismo la última luchar por un podio no por un tal que saber que ya no tienes ninguna opción que quieras que no aunque vaya rápido la agresividad esa te falta un poco no tiene un fin de semana la verdad que un poco un poco caótico en cuanto a pues eso antes a parar la barqueta pero mira me voy con la sensación que tenemos ritmo al final el ritmo es lo difícil de coger y sabemos que estamos fuertes y que podemos estar ahí en el europeo también que fíjate que no lo iba a decir además tú siempre decimos el casco de james hunt y tal pero ahora estás haciendo cosas como jim clark que jim clark un año en indianápolis que hizo varios trompos sin tocar con nada y decían es que eso no creas tú que es fácil hay que cogerle práctica y tú ya llevas en el col de saintpierre aquí también un par de ellos pero sin tocar con nada como jim clark bueno esperemos que se cumpla eso de la tercera la vencida pero sí que hoy he tenido más suerte en sanpierre iba más rápido hoy era más no sé por qué lo he perdido el coche cuando había algo aceite o tal y ha desaparecido en tercera que no es decir en primera o segunda en tercera no me lo esperaba pero pero he tenido suerte no pegar y luego al final eso que poder irse después del fito con el coche entero a casa en la época de los temes siempre había que gastar unos 1.500 euros en y por lo menos hoy creo que no he tocado nada mucho ya que contentos sí bueno que vaya bien la república checa ya nos contaréis hasta que vayamos los de la camarina hacer allí el europeo y que esto ya el nacional ya se nos queda pequeño y eso que hay que aprender euskera para ir con la selección preguntamos a la pareja de petit y no nos entendía muy bien ella no se tiene perfectamente y hablábamos con ella de que si hablamos con el piloto las sensaciones tal pero el que está esperando que sensaciones se tienen como se vive la carrera mal yo estaba actualizando constantemente en los tiempos que ha habido un momento en el que no llegaba no llegaba no llegaba me doyó sola la camión y de repente recibo un whatsapp estoy bien hecho para mí ya me da igual como es que la barqueta me da igual tenías cobertura no había cobertura porque es que yo sabía que si mandas el whatsapp poco a poco poco a poco a poco a que acaba llegando a la salida de carretera me han dicho si bueno pasa que bueno hay mucha zona de guardarraíl te rebotas pero rebotar a una cierta velocidad es rebotar mucho el pinball por ahí lo que tiene el cito yo recuerdo los temes que siempre un toque otro por otro punto eso no no lo olvido porque subíamos muy rápido es más hoy fíjate que ha habido mejora de motores siguen estando los tiempos del 2017 en cuenta que ha hecho bonito que ha ganado y me parece que 50 también tengo yo que han pasado muchos años de lo mismo más igual bueno cm no javi como digo ya hay dos categorías de m y cm no javi porque sabe tiene 243 3 pero luego el siguiente es césar 249 6 del año 2017 que es curioso que pasen los años y eso es que íbamos muy rápidos también aprendimos mucho y eso nos ha servido ahora también para ir rápidos para barqueta claro claro si al final oye vas cambiando la máquina la máquina va funcionando mejor y el piloto ahí está el piloto que no sabe viejo no bueno ya veis que el centro decía yo javi antes tú mirar al señor con 71 años en los 10 es primero que por europa tenéis tiempo todavía así que tenemos margen todavía para ganar alguna del regional por lo menos muchas gracias y mucha suerte por europa si hay envidia que nos dais entonces si ves que hay alguna posibilidad de que vayamos a este yo a la república checa pero es complicado porque aquí estábamos aquí con gary que nos ha dado un susto porque yo estaba esperando que empieza a decir hay un coche ardiendo no sé qué las cosas ya sabes tú que empieza siendo un golpecito y acaba siendo un siniestro horrible nada algo como va el filtro del aceite cerca del colector con la temperatura o lo que sea pues él ha empezado a salir un poquito de aceite y empecé a ver un poco de humo el motor y todo sonaba bien y le daba la tecla del ventilador en esta temperatura todo bien y de repente hay en auto de humo he quitado el trompo y he salido del coche y le hemos dado el extintor y tal una manga que íbamos ya a ritmo ya estaba contento este fin de semana porque creía que estábamos ahí pero bueno así son las carreras el caso es que no fue al final mucha avería tampoco no no nada hemos ido a una ocasión a lavarlo porque al final eso te corrobé todo y tampoco quería el aceite arranca sube nervios problemas revisaremos y pondremos algún precinto a una abrida con lo llevan las motos en el puesto en el puesto 20 que era donde había estado grabando y yo ayer la primera subida en ese puesto después de la derecha del muro y el muro la recta del muro y la verdad es que era contento porque teníamos ayer es ayer me fui a gusto la de seco y ahora teníamos ruedas con una pasada en cuanto he salido notaba el parcial también estábamos ahí el 36 salgo entonces una pena pero hay que intentar el tema suerte y en orden bueno pero reparar que estaba aquí buscando a él mientras él está y jesús y víctor aparte de ayudarnos jesús el que nos hace las fibras bueno pues nada que qué tal bueno bien bien contento bajando segunditos no han sido suficientes para estar ahí delante pero con esa regla de menos a más tanto mejorar bueno todo el mundo decía hace buen tiempo y bueno relativo para mí el buen tiempo pero para mí el buen tiempo quizás es la lluvia la lluvia que se me da bien no sé por qué pero algo buenos tiempos eso tenía una teoría un piloto hace años un amigo nuestro se va a san martín que me hacía muy buenos tiempos en lluvia siempre estaba mucho más arriba en lluvia que en seco que se te da bien dice no me asusto igual menos que los otros simplemente bueno es buena teoría tomaré nota tomaré nota pero yo pasó miedo igual pero igual pasó menos miedo que los otros verdad y si hay alguno me pregunta oye y he mojado como que si te la pegas es como más fuerte no será que en seco si te la pegas no es bueno pues eso ayer pues con el resultado mojado bien pues eso que se me quizás se me da bien el coche bien el neumático muy bien de lluvia y hoy en seco pues intentando dentro de mi grupo estará ahí adelante hemos bajado segundos así como ha evolucionado el día pero no ha sido suficiente pero sigo en esa espiral de mejora y aprendizaje pues prácticamente así empezábamos el viernes y domingo pues así vamos a acabar desde la villa de arriondas en el principal asturias eso quiere decir daniel sean bermúdez que estamos cerquita de casa a una menos de una hora eso quiere decir que vamos a llegar muy pronto así que nada hasta aquí esté esta camarín y quien enseñe no sé no sé cuánto durará pero siempre hago más que grabar y grabar y grabar y grabar así que bueno es eso que nos esperamos en así que nada gente gracias como siempre por el apoyo gracias por estar ahí siempre muchas muestras de cariño que recibimos de todo el mundo aquí todavía muchas más porque estamos en casa de mucha gente así de aquí al ser asturianos y bueno pues eso nos vemos en el siguiente vídeo la camarina ¡Gracias! 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 ¡Gracias!